Que me propuse enfrentar desde el primer día que me involucré en política y que sé que es una preocupación compartida por todos. Estoy hablando de las mafias, de las redes de narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción, que se llevaron plata que es de todos los argentinos. Plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para mitigar las inundaciones y también llevarle cloaca y agua potable a todas las familias. Está claro que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar el país adelante. No hace falta que se los diga. Y no puede ser que algunos vivos, a costa de este esfuerzo, cometen delitos, delitos que no podemos permitir más. Los delincuentes, los narcotraficantes, la red de trata, los mafiosos y los corruptos no tienen límites. Son capaces de cualquier cosa. Destruyen a las familias, sometiendo a los ciudadanos y hasta siendo capaces de matar. Por eso desde el primer día estamos dando esta lucha fuerte, permanente, para terminar con esto. Hoy voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas fundamentales para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas. Hoy la justicia penal tiene instrumentos para avanzar y recuperar estos bienes, pero son muy lentos. Con este régimen de extinción de dominio, estamos dando un paso adelante para que la justicia pueda, además de condenar a los responsables del delito y lo que han generado la sociedad, también avanzar más rápido en recuperar esos bienes. Y hay un tema fundamental que lo hemos hablado, que no alcanza con condenar a aquellos que lideren estas bandas criminales, porque mientras ellos tengan recursos van a seguir operando. Por eso también hay que atacar su poder económico. Y lo hacemos por esta vía, porque su aprobación es urgente. Y los proyectos para aprobarlo en el Congreso están estancados hace años. Y los argentinos ya esperamos demasiado. La justicia necesita este mecanismo ya mismo. Y ahí también les quiero pedir a los jueces y fiscales que actúen rápido para ayudarnos en este esfuerzo, que es el compromiso con la verdad, la transparencia, que es un compromiso de todos. De eso se trata el cambio cultural que hemos impulsado en estos tres años. Un cambio que elegimos los argentinos. Porque no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga. Y mi compromiso es seguir trabajando para que el ciudadano que se levanta todos los días para ir a trabajar sin pedirle nada a nadie, ese que mueve el país, sepa, reconozca que su esfuerzo vale. Muchas gracias a todos. Gracias.